Latinos desaparece con la llegada de Claudia Sheinbaum, Alarraki toma la batuta, es probable, es muy probable y les daré los argumentos que sustentan. Pero antes de ir con los argumentos que sustentan que Latinos desaparecerá, déjame pedirte rápidamente, manita hacia arriba, manita a tu me gusta, le da la vuelta al algoritmo de YouTube. Hay que recordar que Latinos nació en este sexenio, nació con la intención de dinamitar al actual gobierno y que los electores, los mexicanos, castigaran a la 4T, a Morena y sus aliados para que no ganaran el 2 de junio. El resultado, todos lo sabemos, no solo la 4T continuará, sino que tiene un gran apoyo social, mínimo, mínimo, conservadoramente, 70% de simpatías de aprobación. La presidenta electa obtuvo el 60%. Es muy probable que Latinos no va a desaparecer así de la noche a la mañana, pero sí va a hacer ajustes, se van a tener que ajustar el cinturón, pero de manera radical. Hay que recordar que tenían el apoyo del gobernador Aureoles tenían o tienen todavía el apoyo del clan Madrazo en este próximo sexenio ya no van a tener o ya no tienen algún gobernador. Los Madrazo, pues tendrán mucho dinero, pero no van a seguir tirando dinero a la basura. Porque no les resultó. Ahí están todos los resultados y todo lo que ha pasado. Fracaso total. Pero quién va a tomar el lugar de Latinos? Pues argumenta Federico Arriola, escribe el día de hoy nueva implementación del reto Alarraqui acabó con Latinos. No creo que no coincido con que Alarraqui acabó con Latinos. Creo que a Latinos fue derrotado por parte del actual gobierno y principalmente por López Obrador por no dejarse, no intimidarse, no ceder. En muchos aspectos, dice Federico Arriola, la respuesta fue que Latinos están en crisis económica, que quienes ahí colaboran, especialmente las personas de más relevancia, entiéndase las personas que cobran más, como Jesús Silva Gerson, Aguilar Camín, Denis Dresser y otros reporteros y comentócratas. Se han reducido salarios y honorarios profesionales y que sus periodistas líderes realizarán sacrificios para mantener con vida artificial al mencionado portal. Solo para no caer en la vergüenza de admitir que se les usó para algo sucio. Dice Federico, no me consta nada de eso. Lo escuché y simplemente se mide lo comentó aquí como un trascendido. Dice la contundente victoria de presidencial de Claudia Sheinbaum demostró que. Aquí es lo importante y aquí es lo que creo que es destacable y aquí sí tiene sentido. La contundente victoria de Claudia Sheinbaum demostró que Latinos fracasó. No vas a decir fake news, fracasó. La motivación para seguir financiando ya no existe, ya no existe, como les mencionaba, un incentivo para seguir metiéndole dinero a algo que no funciona, dinero a la basura. Además, se dijo también ayer en La Comida, la derecha está mucho más contenta con los videos de Carlos Arraqui a quienes con y quienes con y quienes con él colaboran en la typical TV. Continúa Federico Arreola. Ante la observación de que Latinos no tiene rigor periodístico ni objetividad intelectual, a typical TV mucho menos. No es la diferencia. Se respondió con una pregunta que cabe en la categoría de realismo y de los... Y cuando la derecha mexicana le ha interesado el periodismo serio y los análisis realizados por intelectuales objetivos. Es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre a typical TV, que no es periodismo, que es abiertamente, abiertamente? Es la diferencia. Ahí creo que hay una pequeña pero gran diferencia. Aunque no ocultan que son anti López Obrador, que el titular odia a Claudia Sheinbaum, odia a López Obrador. Ahí no hay simulación, a diferencia de latinos que dicen no tenemos intereses políticos cuando tienen los mismos intereses de a typical TV. Y si el futuro sonreirá, porque algo que debemos entender y no minimizar es que hay gente que ve a typical TV. Supongamos 70 conservadoramente. Vamos a ser optimistas. 80% simpatiza. 20% no simpatiza. 20% de una población de México es muchísimo, muchísimo en audiencia. De 100 conservadores, de 100 millones, 20. Pero de esos 20 vamos a llegar 2, 3, 4, 5 millones que no están contentos. Es una audiencia muy importante y debo reconocerlo. Lo ha capitalizado Alarraki. Algo que ha hecho bien. No coincido. Ustedes saben que no coincido con el señor Alarraki ni nadie de atípica, pero ha capitalizado. Y es más barato. Es lo mismo, pero más barato. Es la misma basura, desinformación, fake news, pero mucho más barato. De hecho, han dicho en la típica al TV que no cobran los colaboradores como Javier Lozano, Beatriz Paredes, quien está más, Pedro Ferriz y otras personas que tienen ahí colaborando. De acuerdo a ellos mismos dicen que ellos no cobran. Lo hacen de forma gratuita. A diferencia de latinos que sí cobran. Alarraki, Bresser, Silva Gerson, esta señora Scherer, el propio Broso, el propio Carlos Loret, cobran muchísimo. Alarraki tiene gastos como los camarógrafos, edición. Lo mismo que incurre latinos. Pero Carlos Alarraki filma, graba desde su casa. O sea, latinos renta estudios, tiene escenografías. O sea, es lo mismito, más elaborado, pero muy costoso. Al final del día es un producto muy, pero muy similar, pero mucho, mucho más económico. Y creo que si bien no va a desaparecer latinos de la noche a la mañana, si ya va a estar muy disminuido, con castigos a sus propios conductores, que son salarios, pues te damos la mitad, quieres o no continuar. O van a optar como Alarraki invitados que no cobren. Pero a ver quién se anima. No sé qué opinas. Creo que es algo posible de que Alarraki despedace y haga a un lado a latinos. Carlos Alarraki saca de la jugada, o sacará de la jugada en el próximo sexenio, al otro Carlos, a Carlos Loret, Lord Montajes, desplazado por Lord, ¿qué les gusta para Lord Lépero? Lord Fake News, Lord Vulgar, Lord Racista. Se van a quedar sin una voz los grupos de conservadores. Ahora nada más van a tener a Typical TV. Gracias por tu preferencia. Clic suscripción y aquí dale clic para que veas este buen debate. Hasta la próxima.